¿Cuál es el barrio Brentana? Yo voy a dejar algo más para que los vecinos también, mientras construyen, la van pensando. Vamos a completar todo ese predio, pero no se va a llamar barrio Brentana, le vamos a dar al vecino la posibilidad de que elija el nombre del nuevo barrio donde ellos van a cementar su casa. ...Roberto Emanuel. Alegría, Cintia. Alegría, Jessica Yanet. Basile, Claudio Alejandro. Baeza, Nébida Noemí. Y Cerda, Díaz, María Araceli. Invitamos también a Cardoso, Marcia y Bono. Vamos a invitar también al presidente del Consejo Deliberante a que participe de esta entrega, por favor, en este momento. Muy bien, Amaya se encuentra presente. Bien. Alegría, Cintia. Muy bien, allí le entrega entonces al Intendente Municipal de Cotreco. Cintia, Alegría recibe el aplauso de todos ustedes. Alegría, Jessica Yanet. Ahí le va a hacer la entrega el presidente del Consejo Deliberante. Basile, Claudio Alejandro, va a entregar el Intendente Municipal en este primer grupo. Cerda Díaz, María Araceli. Vamos a invitar al presidente del Consejo Deliberante. Y para finalizar este grupo, Marcia Ivón Cardoso recibe Baeza Nelly Danomí. Perfecto. Baeza Nelly Danomí. Le hacemos entrega. Le hacemos entrega a Baeza Nelly Danomí. Fuerte el aplauso. Aplausos.